Bueno, vamos en busca de la conexión con el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos una conexión vía coxilio. Ustedes saben, así la veo a Nadia. Buenas noches, Javier. Martes 13. No te embarques, ni te cases, ni adoptes, sobre todo si sos gay. Por lo menos habrá que esperar hasta mañana. ¿Qué se trata la ley? Por ahora hay que conformarse con media adentro, media sanción. Sigue la tormenta y grupos religiosos y opositores se oponen y para eso colocan trabas. Los trabas, por su parte, dicen que si lo colocan a ellos la ley se aprueba, teniendo en cuenta que no es lo mismo aprobarla que a comerla. Por su parte, el tsunami, Cristina, recaliente desde China. La tierra del arroz tiró varios palitos para la iglesia, asegurando que tratan el tema como en la época de las cruzadas. Teniendo en cuenta que cuando habla de las cruzadas no se refiere al tornado patagónico. Néstor, que a simple vista es de las cruzadas. Por su parte, la iglesia, con vientos de naftalina, sigue insistiendo que la homosexualidad no es una elección, sino que es una enfermedad sin cura cuando está comprobado científicamente que si algo sobra son curas. Por su parte, el atormentado Mauricio, el rey de las escuchas en este tema, prefiere hacer oídos sordos. Parece que la próxima campaña de Mauricio para la ciudad va a estar bueno mi desaire. Como a mí no me da igual, desde aquí hago voto por la igualdad, matrimonio y adopción para todos, hasta el pronóstico que viene. Ah, mira vos, venía con pronunciamiento y todo, no sabía. Bueno, lo compartimos, sí, me parece que tiene que ser igualitaria las posiciones para todo el mundo.